cuál cambio uno también puede cambiar para empeorar y los primeros indicadores del gobierno sugieren que el cambio va en esa dirección editorial el colombiano de vuelta al pasado por momentos los colombianos nos preguntamos si lo que estamos viviendo es como ver pasar el país en una de esas viejas películas en blanco y negro que parecían olvidadas el presidente gustavo petro llegó a la casa de nariño con la promesa de que este iba a ser el gobierno del cambio y ahora un año y siete meses después nos preguntamos cuál es la definición de cambio porque si bien en la propaganda política la palabra cambio se usa en su acepción de transformación positiva por supuesto uno también puede cambiar para empeorar y los primeros indicadores del gobierno sugieren que el cambio va en esa dirección si bien no se esperaba milagros de la noche a la mañana el cambio de la manera como se prometió no se está materializando tema por tema en materia de corrupción por ejemplo lamentablemente los casos de corrupción estallaron en los primeros días con denuncias de ingresos de dinero a la campaña que no fueron contabilizados y hemos visto algo nunca antes documentado el robo de dinero de la campaña por parte del hijo del presidente después vino el derroche por parte de la primera dama y lo más reciente los escándalos por la compra de escenas de carro tanques para llevar agua a la guajira con lo que se pagaron más del doble de lo que valen y que siguen varados sin contar la mermelada que se ha desparramado para pasar a los trancasos en el congreso las reformas antipopulares o el nombramiento de personas sin experiencia en cargos del estado con el agravante de que está acabando la tecnocracia y están siendo reemplazados por activistas en otro frente el económico en el país se frenó la producción de bienes y servicios con un languio crecimiento del 0,6 por ciento en 2023 mientras que la inversión sufrió un gran desplome y los industriales a los que iban a impulsar son calificados de esclavistas pero la realidad es aún más preocupante el sector privado del país está prácticamente recesión el escaso porcentaje de crecimiento positivo se da por el aporte que hace a la economía la administración pública es decir los impuestos el crecimiento del sector privado fue de abril a junio menos 0,2 por ciento de julio a septiembre menos 1,6 por ciento y de octubre a diciembre menos 0,5 por ciento en teoría hay recesión cuando sean dos trimestres consecutivos en negativo la reforma agraria no hay mayores avances y la lucha contra el cambio climático se ha quedado en ataques contra el petróleo mientras denuncian importaciones de gas de venezuela se siguen talando bosques y muchos proyectos de energías renovables no convencionales están parados en indicadores sociales estamos todavía a la expectativa hay que esperar si los subsidios que tanto se anuncian muchos de los cuales se crearon con gobiernos anteriores dan resultados y ayudan a disminuir la pobreza y se generan nuevas fuentes de trabajo y disminuye la altísima informalidad que sigue en 56 por ciento por lo pronto más de un millón de niños que eran atendidos por el icbf se han quedado en visto en lo que va de este año porque al gobierno le dio por cambiar el esquema de contratación sin tener un plan b de atención en materia de seguridad algo está ocurriendo a lo largo y ancho del país que aún no logramos entender hacia dónde va nacen nuevos grupos armados en distintas geografías los vemos poniendo retenes o dándoles clases a niños en las escuelas la paz total ha envalentonado a las organizaciones criminales y los grupos de delincuencia común que siembran el terror y se pasean como pedro por su casa por muchos municipios y mientras tanto las fuerzas armadas se sienten maniatadas para ejercer sus acciones y frenar a estas organizaciones un reciente informe del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos reveló que el año pasado en 206 municipios de 28 departamentos del país la violencia tuvo un gran impacto en la población por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales en 2023 se presentaron por lo menos 105 casos de asesinatos de líderes sociales se cometieron 98 masacres con 320 víctimas 7 por ciento más que en 2022 y aumentó el reclutamiento de menores por supuesto no todo es malo hay que destacar que la inflación está a la baja que el dólar sigue estable y que la educación contará con el presupuesto más grande de su historia 70 billones de pesos para el ex ministro de salud alejandro gaviria el cambio ha sido un simulacro y dice que el gobierno está construyendo una narrativa y polarizando deliberadamente al país la ex ministra de agricultura cecilia lópez afirma que le duele que el cambio prometido para disminuir la desigualdad y las brechas sociales se va a perder mientras tanto el mandatario decidió poner a hablar al país en las próximas elecciones presidenciales ya está ambientando un supuesto fraude y dice que en el 2026 tienen que volver a ganar para hacer el cambio que no se ametaría del visado hasta ahora